Son las 7.23, 19.23 minutos Cruzan transbordadores en la caleta Están los barcos detenidos Al frente Aisla Mancera Corral La Bahía Y el Sol a las 19.30 Esa neblina cuando pasa por esta montaña Anuncia que se despeja Y anuncia buen tiempo Para mañana domingo La iglesia De frente al fuerte mancera Gracias por ver el video